Joder, ¿qué puedo hacer cuando quiero ver tu piel, color café y tomar tu miel? Y no sé, ¿qué contará este corazón sobre dolor? Por favor, pregunta al mío por favor Que desde aquí puedo sentir que se me nubla el corazón Y por mí viene debo asumir que todo debe ser así Y desde aquí puedo observar cómo me pisa sin mi piel Y por soñar voy a dejar que me sonrías al pasar Y alguna vez he conseguido llegar a ser el cincel Que dibujaba en tu papel esa sonrisa Que conquistaba sin querer otra mirada Que despuntó al amanecer Y desde aquí puedo sentir que se me nubla el corazón Y por mi bien debo asumir que todo debe ser así Y desde aquí puedo observar cómo me pisa sin mi piel Y por soñar voy a dejar que me sonrías al pasar Y por soñar voy a dejar que se me nubla el corazón Y por soñar voy a dejar que se me nubla el corazón Y desde aquí puedo sentir que se me nubla el corazón Y por mi bien debo asumir que todo debe ser así Y desde aquí puedo observar cómo me pisa sin mi piel Y por soñar voy a dejar que se me nubla el corazón Y por soñar voy a dejar que me sonrías al pasar la verdad Que me siento muy mal con el cara de bueno y dejarte marchar Recordando el calor que me daba tu boca al besar No es normal No es normal No, 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 no No, no, no